Me quiero una caricia y un adiós Y me quiero equipaje para dar largo viaje Las velas que están en el corazón Y más allá del mar a la brutal Donde el sol para la mañana brille más Por para que el frío las piedras y el camino Lo que nos despedido siempre generarán